Maneja tu moto Maneja tu moto Maneja Al otro lado El mato A ver Ya A ver ahí, sube, sube, sube la moto La Briana se va primero Espera Mati, espera, la Briana se va primero A Briana corre Cuidado lo vais a chocar, cuidado lo vais a chocar Mati Mati Despacio, despacio, despacio No entra Mati, tienes que esperar Tienes que esperar Mati, tienes que esperar La Briana primero La Briana Despacio, despacio Sigue, Briana Sigue Mira la Briana que maneja su moto, ya ves Ya lo maneja, a ver Y tu no pares de comerte Mati Ya, Brenita sigue, Brenita sigue A ver, yo te empujo A ver, te empujo y ahí maneja Pon tus piernitas arriba Pon tus piernitas arriba Pon tus piernitas Ya ves, ya a ver, a ver Tu Mati ahora Ya a ver Ya al otro lado, al otro lado A ver Da la vuelta Ya Ya, ya Mati Ya, you go first Mati Ya, ahora tu Briana Ya Uy, que linda Corre Mati Mati ¿Estás de hambre? ¿Vale?